Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor, solo un corazón que para los... Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe rencor, solo un corazón que para los... Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe rencor, solo un corazón que para los... Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe rencor, solo un corazón que para los... ¡Ay! Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere de verdad No existe rencor, solo un corazón que para los... ¡Ay! ¡Salud, mamá! Me gusta la rumba Y verás lo que es el amor cuando se quiere de verdad